Estoy entendiendo que hay piedras en el camino El fracaso es parte del objetivo En la vida no todo es color rosa amarillo Por eso es que yo aquí sigo Me he tropezado con piedras pequeñas No es pretexto para dejar lo que tengo fijo A un otro pesado con rocadas de veras Pero neta que yo no me doy por vencido No, yo no me doy por vencido Están los que van a hablar Están los que van a cagar Están los que van a criticar Pero solo de mi depende si sigo Si algo me sale mal por algo será Debo captarlo y así corregirlo Todo pasa por algo carnal Cada parte de mi poder lo escribo Ser cholo y grillo no es mi necesidad Ahora me está pegando lo frío Pero llegue lo que llegue hasta que me la rifo Porque para serte sincero yo no me rindo Sin miedo al fracaso, sin miedo a na' Sin miedo al fracaso, sin miedo a tropezar Sin miedo al fracaso, sin miedo a na' Sin miedo al fracaso, sin miedo a tropezar Porque los gratis se han de llegar Si no, pregúntale al Silvestre Estalón Cuántas veces en su juventud la intentó Rechazaron ser protagonistas de su propio guión Era su única condición Ahora miren dónde fue que se colocó A la vida golpeó Como en Rocky Balbo A un y dos se levantó Tómalo como un ejemplo Vamos lento pero creciendo Solo ten fe y confía en tu talento No hay nadie en igual, te lo apuesto Algo vamos a lograr, lo presiento Arde el fuego en este momento Pero con agua lo vamos a apagar No hay que ponerse triste Ni mucho menos enojar Del fracaso siempre surge algo más Algo nuevo para poder regenerar Neurotransmisor del cerebro al analizar Que conecta con el instinto La emoción y lo racional Sin miedo al fracaso, sin miedo a na' Sin miedo al fracaso, sin miedo a tropezar Sin miedo al fracaso, sin miedo a na' Sin miedo al fracaso, sin miedo a tropezar Es el universo que tiende a algo nuevo Solo queda seguir sin tener miedo Sin enseñar a alguien con el dedo Sin culpar a nadie, por supuesto De las caídas es como aprendo Tuve que regresar a ser buen sujeto Porque todo se me estaba regresando De eso aprendí y nunca me rendí Ahora me encuentro escribiendo versos Aportando algo bueno detrás del beat Siento que voy en el camino correcto No sé qué realmente es lo que pueda surgir Pero la verdad me siento estupendo Me dan ganas de vivir Por eso es que decaer yo no me dejo Así será como la voy a romper aquí Escribiendo buenos textos sin necesidad de fumar un beat No sé si este tema te gusta a ti Pero a mí me encanta escribir música Lo que estaré haciendo Yeah J-Bird Este es el alto flaco Ok Esto es algo nuevo para mí Pero lo comprendas Probablemente vaya a seguir 3-1-3 Madhouse Music Ender Pit Yeah Lasirdis Lo que has sentido El rock ормal Lo que has sentido Esto Lo que has sentido Lo que es